Cody Rose y Brock Lesnar tendrán el último careo previo a Night of Champions Y aquí te contaremos todos los detalles, así que te invito a que te quedes hasta el final Ya te iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene el round camino a noche de campeones Tenemos confirmado ya Brock Lesnar vs Cody Rose lucha mano a mano en Arabia Saudita Se viene algo interesante en round, WWE confirmó que tanto Cody Rose como Brock Lesnar se verán las caras Y tendrán el último careo previo a este combatazo Definitivamente dos tipos rudos quieren cerrar la parte 2 de esta rivalidad Ojo con esto que es sumamente interesante Se cuenta mucho de que esto podría alargarse más siempre y cuando Si Brock Lesnar vence a Cody Rose en noche de campeones Fácil que haya una trilogía Pero si Cody vence a Lesnar prácticamente cerraría esta rivalidad ¿Cómo inició esto? Bueno, luego de Backlash cuando Cody Rose venció a Brock Lesnar En round, Cody Rose buscaba una oportunidad para ir por el campeonato mundial peso pesado Pero en ese combate, donde estaba el Miss, estaba Finn Balor Todo andaba muy bien a favor de la pecería americana Buscaba obviamente si ganaba iba a la semifinal y se hubiese enfrentado a Seth Rollins Pero lamentablemente sus sueños se tumbaron cuando aparecía Brock Lesnar y tumbaba sus sueños Prácticamente lo dejó noqueado para que Finn Balor ganara ese combate esa noche Luego Brock Lesnar pidió una revancha atacando brutalmente a Cody Rose Fue aceptado por Cody Rose, la WWE lo confirmó Y es allí como cuando la semana pasada en round, Cody Rose salía a hablar con respecto a esta rivalidad Y le dijo lo interesante Cody Rose le dijo Bueno, ahora que transmite mi camino, yo me encargaré de sacarte de mi camino Y esas fueron las palabras de Cody Rose Demostrando que no le tiene ningún tipo de temor a la bestia encarnada hoy por hoy Definitivamente será un combatazo muy particular Tanto Brock Lesnar como Cody Rose buscan cerrar esta rivalidad Yo creo, como le digo, si gana Lesnar hay trilogía Pero si gana Rose, yo creo que ahí nomás queda la cosa y se cerraría una hermosa etapa entre sus dos luchadores Ahora, estamos viendo un poquito de más adrenalina en este tipo de luchas entre Lesnar y Cody Rose Vimos derramar líquido vital en Brock Lesnar Y obviamente se dejaron huellas en su rostro Lo mismo creo que puede pasar en Cody Rose y Noche de Campeones Así que me late de que va a ser una lucha más que picante Ya lo estoy adelantando, eh Así que vamos a ver que tienen que decirse Cody Rose y Lesnar en round, camino a Noche de Campeones ¿Quién crees que gane en Noche de Campeones? ¿Lesnar o Cody Rose? A ver, por favor, jodan tus comentarios allí Y nos paramos para round Si te gustó el video, déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Y...